¡Gracias! Señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto del tema que vamos a tratar hoy, de uno de los temas que vamos a tratar hoy. El tema que va a abrir esta edición de Cámara del Crimen tiene que ver con una palabra que nos duele y que hemos internacionalizado, la hemos hecho internacional. En español, desaparecido. En este caso, desaparecida. Una chica de 14 años. Desapareció. Siempre digo, no hay desaparecidos. Nosotros no sabemos dónde están. Están en algún lugar. Nosotros, o sea, la sociedad, la justicia, los investigadores, no saben dónde está. Pero bueno, lo resumimos así. Desaparecido no está ahora en este momento. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es el misterio del caso de Blanca Susana Sola? ¿Cuál es el misterio de esta nena de 14 años? Vamos a una presentación de este caso. Barrida. Bien. Blanca tenía apenas, como les decía, 14 años. Hacía mucho calor en marzo del año 90, el 17 de marzo del año 90. A mí me dice usted, ¿de cuándo estoy hablando? Ella, una familia numerosa, tenían una panadería entre ríos. Se baña, se pone una pollera de jean, se pone una remera negra, se pone unas zapatillas que en algún momento eran rosas, pero bueno, de tanto uso parecían blancas. Y sale. ¿A dónde sale? Vean eso de las 5 de la tarde, de ese 17 de marzo del año 1990. ¿A dónde va? A la casa de una de sus hermanas, a la casa de Gloria. Sale de la casa, una vecina la ve incluso, y se va caminando. Nunca más se supo de ella. Así nomás. Tan frío, tan directo como ellos. Nunca más se supo de ella. Salió de su casa a la casa de la hermana. Y no hubo más. Obviamente que la familia hizo la denuncia del caso. Intervino la justicia. Intervino mal la justicia. Intervino mal la justicia y sobre todo intervino mal un juez. Que lo tienen en su momento, o todavía, no sé, lo deben tener como toda una institución. Eduardo García Jurado. ¿Por qué digo esto? Porque Eduardo García Jurado, primero, nunca creyó que a esta chica le hubiese pasado algo. Sino que pensó enseguida que se trató de una fuga de hogar. La familia pensaba que la habían capturado, obviamente. Que ella no se iba por su voluntad. 14 años. No se iba a ir por su voluntad. Pero García Jurado pensaba que era una simple fuga de hogar. Y es más, dijo que la buscaran hasta que ella cumpliera los 21 años. Es decir, hasta 1997. Hay una comunicación, hay un escrito del juez felicitando a la policía de Gualeguaychú, de Entre Ríos, por la labor desarrollada en el caso de Blanca Solá. Solá, perdón. De Blanca Solá. Hay una felicitación. Una felicitación, si yo la tengo acá, se la leo. Pero que es llamativa, esta felicitación. Acá dice, mire. Destaca la excelente investigación de la policía de Entre Ríos y de los jueces que estuvieron antes que él. Porque él no fue el primer juez de la causa. Los jueces que estuvieron antes de él. En una palabra, para García Jurado todos actuaron de manera excelente. Espectacular. Hicieron todo, todo, todo bien. Blanca está desaparecida. Nunca la encontraron. ¿Qué hicieron bien? Este es el tipo de justicia que tuvimos durante muchísimos años, yo diría durante toda la vida. Incluso ahora, también hay muchos. Pero bueno, hay como un cambio en ese sentido. Parece haber un cambio en ese sentido. Empujado mucho por la sociedad, por la gente, por el común de la gente. No por las instituciones. Si fuese por las instituciones, como García Jurado tendríamos mil. Millones. Una felicitación a la policía de Entre Ríos por algo que no hizo. ¿Qué es lo que no hizo? Encontrar a Blanca. Ahora bien, yo le estoy hablando de un caso que actualmente tiene 29 años. No está resuelto. ¿Por qué le estoy hablando de este caso? Hay otros casos, viejos. Se puede decir viejos. A mí no me gusta usar la palabra viejos. Pero bueno, que hace mucho tiempo. Que también nunca se resolvieron, lamentablemente. Pero ¿qué tiene este caso de particular? Todos los casos son importantes. Pero este lo vamos a desarrollar porque ahora, en este momento, ella nunca apareció, sigue sin aparecer. En este momento, el juez que tiene a cargo la causa ahora, no a García Jurado, García Jurado. Ya se retiró, ya hizo todas las macanas que tenía que hacer. Ya no buscó nada cuando tenía que buscar. Ya se felicitó cuando no tenía que felicitar. No, el juez que está ahora, Ignacio Telenta, quiere recuperar la causa. ¿Por qué recuperar la causa? Porque en el año 2012, la causa, como otras tantas, ocupaban espacio. Era una causa que estaba abierta por la búsqueda de esta chica. Estaba abierta la causa. Pero ocupaban espacio como ocupan espacio los papeles, los expedientes. Usted en su casa, a lo mejor le pasa, ponga un expediente sobre otro expediente o un libro sobre otro libro y de golpe no tiene espacio para nada. Bueno, ¿saben qué se hace en esos casos? Se quema. En consecuencia, en el año 2012, la causa de Blanca Sola se quemó. Se quemó cuando no se debía quemar. Fue un error garrafal. Y el juez Ignacio Telenta le tuvo que pedir perdón por motu propio. El juez fue y le pidió perdón a la familia de Blanca. Le pido perdón. Le estaba hablando con el hermano, con uno de los hermanos de Blanca, con Juan. Le pido perdón en nombre del Estado, le dijo el juez Telenta. No hace mucho, hace semanas. A Juan, a Juan Sola. Lo que ocurrió con el expediente de su hermana no debió haber pasado. ¡Ey, jurado! García, jurado. No debió haber pasado. Voy a ordenar la inmediata reconstrucción. Reconstrucción del expediente. Y en eso están ahora. Usted, fíjese, ¿cómo se hace para reconstruir algo que se quemó? Se hizo humo. De vuelta a ver los testigos de aquel entonces. De vuelta a ver las actuaciones judiciales que quedaron de una comisaría, que vaya a saber si las conservó o no las conservó. Las diligencias que se hicieron. Reconstruir el pasado de un expediente que no había llegado a nada. Es difícil, ¿eh? Pero lo quieren hacer. Lo están haciendo. Sobre todo, a partir de la... Aparición de unos huesos. Usted sabe que aparecieron unos huesos cerca del lugar donde a Blanca la vieron por última vez. Aparecieron unos huesos y todavía se está determinando si son humanos o no son humanos. Y en el caso de que si lo fueran, que fuesen humanos, si pertenecen a esta chica o no. Pero, la familia cree que Blanca hoy podría estar con vida. Tendría 43 años. Sí, 43 años. Blanca sola. Y lo que más llama la atención es que mantienen la esperanza de no encontrar, eventualmente, eventualmente, porque en realidad en la causa no hay nada, salvo la aparición de estos huesos que no se sabe a quién pertenecen, ni si son humanos. Pero tienen la esperanza de que esté viva. Y acaso de que todo esto que estamos haciendo nosotros, ella lo esté viendo. Pone la piel de gallina. Pone la piel de gallina la esperanza, la ansiedad, el convencimiento que tiene esta gente que de golpe y por razo se encontró sin su hermana, sin uno de su familia, sin una nena de 14 años. Ahí la estamos viendo. Una nena de 14 años. Y nuevas declaraciones para saber dónde está Blanca Susana. La foto del documento de identidad con su pulgar. Esta era, es, ahí está, ahí está, ahí lo quería agarrar. Era o es. Y vamos a hablar con el hermano, con Juan, que les mencioné antes. Bueno, está aquí con nosotros. Juan, no se levante. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Mucho gusto. Bueno, un misterio y una odisea que lleva muchos años. Y ustedes nunca cejaron en tratar de saber qué le pasó a Blanca. Y de golpe y por razo se encuentran con que el expediente se quemó. Y ahora un juez que quiere reabrir, o mejor dicho, reconstruir. No se puede abrir lo que no está. Reconstruir todo. Antes de comenzar a hablar con usted, vamos a poner en el aire lo que tiene para decir Darío Carranza, que es el abogado justamente de la familia Sola, acerca de cómo es esto de la reconstrucción de la causa. ¿Por qué se reconstruye la causa? Lo escuchamos. Hay que tratar de reconstruir todos los elementos históricos a través de declaraciones de exfuncionarios, a través de declaraciones de periodistas, a través de recopilación de información periodística de la época. Reconstruir el elemento base de la búsqueda de la chica, que ya es una persona adulta, por supuesto, porque tenía 14 años en 1990, y de esta manera contribuir junto con todas las herramientas de búsqueda que tiene nuestro siglo XXI, con todos los elementos con los que cuenta desde la antropología forense hasta la informática y el cruzamiento de datos, hasta las simulaciones de envejecimiento, etcétera, la posibilidad de buscarla y la posibilidad de encontrarla. La esperanza hay que mantenerla, y si bien se buscan hipótesis de retos óseos que son para determinar o descartar un homicidio, la apuesta es encontrarla con vida. Había en aquel entonces muchas redes de trata de personas que hoy se han visibilizado y son más determinables, más ubicables, en aquella época eran parte más de la vida normal, entre comillas, y que hoy en día son cosas que se han puesto blanco sobre negro y la evolución cultural las ha puesto en evidencia. Y creo que esto puede ser, por la edad de la chica, por las características y por algunas informaciones de la causa, puede ser una hipótesis de búsqueda interesante. Bueno, esa es la explicación. Juan, ¿ustedes cómo se enteran que Blanca ya no estaba, que había desaparecido? Ella iba a la casa de su hermana. Y mire, fue el 17 de marzo del año 1990, día sábado, ella sale a la única parte que iba a ella, era a la casa de mi hermana, que está a tres cuadras de casa. Y bueno, ese sábado no volvió ella y desde ahí hasta el día de hoy nunca se supo nada. ¿Una vecina la vio pasar? Y sí. ¿La vio pasar? La vio pasar, sí, que una vecina acerca a la casa de mi hermana, de Gloria, mi hermana, y entonces que todavía la saludó, le dijo Chávez Susana, pero ella, la vecina, no vio si ella dobló, por ejemplo, justo ahí en la esquina para el lado de casa o si agarró por otro lado, pero ella la vio pasar. La vio pasar, claro, no iba a pensar después en todo lo que iba a ocurrir, que iba a desaparecer. Pasa y la saluda. Sí, sí. Ustedes, Blanca Susana, ¿ustedes cómo la llamaban? ¿O la llaman? Susana. Susana la llaman. Bien. Claro, porque su primer nombre es Blanca. Blanca Susana. Blanca Susana, bien. Hacen la denuncia y durante un montón de tiempo no pasa nada. Y sí, este... ¿Qué se hizo para buscarla? Se buscó mi hermana, pero a lo mejor no se buscó como se debía haber buscado. Más o menos con el correr del tiempo, digamos, uno hoy como que iba perdiendo la esperanza de encontrarla. Claro. ¿Cuántos son ustedes de familia? Y nosotros somos diez hermanos, en total. Ella era la más chica, ¿no? La novena. A la novena, la penúltima. La penúltima. Y claro, iban perdiendo la esperanza. Pero, ¿qué pensaban que le pudo haber pasado? Y mi hermana, ella sola, no desaparece porque ella quiera tomar una decisión de ausentarse de mi casa. De irse de la casa, una fuga de hogar, pongale. Una fuga de hogar no le daba a ella, digamos, el pensamiento a ella no le daba. Sí, sí, sí. Si hubiese ocurrido un caso así, lo hubiésemos encontrado enseguida. Claro, se iba de la casa a los alrededores. Era una piba, no salía de ningún lado, era muy doméstica. Una parte que iba era la casa de mi hermana Gloria, que la ayudaba con los chicos. Ah, claro. Hacía tareas domésticas dos o tres veces en la semana. Y bueno, pasó eso que para nosotros fue una cosa inesperada. Nosotros nos imaginamos, hasta el día de hoy no podemos creer qué pasó. Porque no tenemos un indicio de nada, no tenemos una pista. Es increíble. Que alguien se acerque y diga la vida a tu hermana, que en tal parte, nada, nada. Ahí como que la tragó la tierra ella. ¿Ustedes en algún momento pensaron en un tema de trata de personas, por ejemplo? Y sí. Yo pienso muchas cosas, analizo. Yo, para mi forma de ver, a mi hermana, si está viva, a ella la llevaron. Si está viva, a ella la llevaron. Si está viva, a ella la llevaron. Porque sola ella no se iba. No conocía la ciudad de Olochú, digamos. Nosotros estamos viviendo, o sea, la casa paterna está en la orilla de la ciudad, digamos. Casi en el límite de la ciudad. En el límite, sí. En ese tiempo había, por supuesto, era más descampado. De donde ella desaparece había muy pocas casas. Ahora eso ya está atopoblado, calle asfaltada. Está todo lindo, digamos. Sí, 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 ahora es otra cosa, claro. Pasaron tantos años. Sí, muchos años. Por eso yo a veces pienso que mi hermana a lo mejor viva no está tampoco. Pienso yo, personalmente. Yo siempre hablo con mis hermanos y les comentamos entre nosotros. A lo mejor ella si estuviera bien físicamente, mentalmente. Y sabe lo que le pasó, sabiendo que nosotros no sabemos qué le pasó a ella, le hubiese dado un indicio, una pista, una noticia, digamos. Después de tantos años, claro. A ver, usted la esperanza de que esté con vida la mantiene. Sí, yo tengo esperanza. Tengo mucha esperanza porque si mi hermana la llevaron, o si está con vida, tengo esperanza yo. Bueno, yo no quiero, digamos, el deseo más grande mío de mi vida es encontrarla a ella. Otro deseo no tengo porque quiero sacarme esa duda que tengo yo. Claro. Ese dolor que tengo. Yo tengo dolor, ¿no? Mi papá se murió con el dolor de encontrar a su hija. Murió mi mamá. El año pasado llegó un hermano mío, el mayor, yo soy el segundo. Y bueno, y ahora, gracias a gente que me está ayudando en Golubichu, digamos, bueno, la voy a nombrar a periodista Paola. Sí, 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 Duarte. Sí, Paola Robles Duarte. Ahí está. Esa muchacha me está ayudando un montón, me acompaña para todos lados. Y bueno, sí. Sí, 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 Paola Robles Duarte, es así. Sí, no, también le agradecemos porque, de hecho, ha difundido el caso y ha hecho mucho para que se conozca. Aparte que el deseo mío siempre fue venir a un canal acá en Buenos Aires. Sí. Ya cuando nos encontramos a mi hermano, yo siempre le hablaba a mi familia de ponernos, digamos, en comunicación con un canal. Pero lo que pasa es que en esa época era todo más, digamos, no es como ahora que hay más comunicación, todo. Claro, sí, era más difícil. Está todo más adelantado. ¿Cómo era? ¿Era una chica tímida? Sí, no, era alegre ella. Ella era alegre, pero yo, amiga que iba a la casa a jugar con ella, no recuerdo, no le conocí yo. Sí. Y de salir usted me dijo que solamente a la casa de su hermana Gloria. Sí, sí, sí. Ella sola no se iba. Es rarísimo. Aparte que era muy cariñosa con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, otra hermana. O sea, nosotros somos seis varones y cuatro mujeres. Bueno, todos vivían más o menos en la misma zona. En la misma casa paterna. Ah, en la misma casa paterna, de hecho. Ya entiendo. Claro, mi hermano mayor era el único que estaba casado y mi hermana Gloria, donde iba ella. Claro. Pues estábamos todos juntos, digamos, éramos bien total. No sé. ¿Qué le dijo el juez? El juez que está ahora. Le dijo que va a reconstruir esto. Bueno, estábamos escuchando al abogado hace un rato. Pero que lo va a reconstruir, hasta le pidió perdón. Exactamente, sí, porque cuando la periodista Paola me acompañó, que hablamos con él, me pidió perdón, me dijo que iba a hacer todo lo posible para reconstruir la causa. Aquí va a buscar en los Ancernos, en los cementerios, en las morgues. Que es muy posible que lo hagan un ADN a nosotros, porque por si mi hermana no está sin vida. Claro. Yo hablé de la aparición de unos huesos en diciembre del año pasado. Más o menos en la zona, cerca de la zona donde se la vio por última vez, se van a hacer estudios, primero para si son humanos. Sí, sí. Y después, bueno, eventualmente si es así, se hará un comparativo de ADN, ¿no? Bueno, eso hueso que se dice de que aparentemente pueden ser humanos, eso está en estudio, pero... Está en estudio, todavía no se sabe. Está en estudio. Yo fui al lugar ese día que hicieron la excavación, encontraron tres, cuatro pedacitos de vérte, raíces que eran, pero es más posible que no sean humanos. Ah, bien. Y bueno, a través de eso se reconstruyó la causa, se movió todo de nuevo y bueno, y acá estamos. Claro, claro, claro. Sí, 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 lo entiendo. Detrás de nuestros hay imágenes de las excavaciones y demás que se están haciendo. Lo que pasa es que todo esto... A ver, yo antes mencioné a un juez que no les dio ni cinco de bolilla. Sí. García Curado. Todo esto se debió o se pudo haber evitado. Para una respuesta positiva o para una respuesta negativa, se pudo haber obtenido muchísimos años antes y no haber dejado pasar una vida con la incertidumbre, porque ustedes tienen, usted me lo acaba de decir, dolor, incertidumbre, ansiedad por ver qué pasó con ella. Esperemos que esto sirva para que le metan más energía en la búsqueda, en la reconstrucción del expediente, pero sobre todo en la búsqueda, para que ustedes puedan tener una respuesta. Sí, yo con todo esto que se está haciendo, es mucha la ilusión que yo tengo, así que espero que Dios los ilumine y encontremos a Susana. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza y bueno, sería la alegría más grande que podría tener en mi vida. Obviamente, obviamente. Y una chiquita que prácticamente no vivió su vida. No, no. Apenas tenía 14 años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por ella y por una... Por ella, digo, y por la familia, para que ustedes tengan una respuesta. Juan, yo le agradezco mucho que haya venido a Cámara del Crimen. El caso está expuesto, es esto. Lamentablemente, a veces es la inmensidad de lo poco. Parece un contrasentido. Hay tan poco, pero a la vez es tan grande el hecho de la desaparición de una nena de 14 años que, insisto con la expresión, pone los pelos de punta. Gracias y que tengan mucha suerte. Lo vamos a acompañar en todo lo que ocurra con esta causa. No, el agradecimiento es mío porque la verdad que el deseo mío era venir siempre a un... acá donde estoy. Y yo le agradezco un montón. La verdad que no tengo palabra para agradecerle. No, olvídese, olvídese. Y ojalá encontremos a mi hermana. Ojalá, ojalá. Ojalá que esta historia se cierre después de tantos años. Quédese sentado, por favor. Gracias, ¿eh? Enzo Mariani, asesinato de Enzo Mariani. Quien nos va a explicar este tema que tiene muchas connotaciones es Nacho. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, Ricardo. Viste que esta semana se habló mucho de las calles salvajes. Sí, lamentablemente. De los relatos salvajes. Sí. En Santa Fe se vinieron dando distintos casos. Nosotros veníamos siguiendo, pero después giramos hacia Tucumán. Porque en Tucumán, en los últimos meses, hubo tres asesinatos muy misteriosos. Y son asesinatos que tienen que ver, Ricardo, con tres empleados de la empresa de cable CCC de Tucumán. Ajá. Hay algunos que, lógicamente, le parece extraño que sean tres compañeros de trabajo que mueren en circunstancias extrañas, sospechosas. ¿A la vez o sucesivamente? Sucesivamente, agosto, noviembre y marzo. Esto ha generado una colmoción en Tucumán, con marchas, con pedidos de justicia, con causas que todavía no están del todo cerradas. Y por eso nosotros, pensando en lo que ocurrió durante toda esta semana, le vamos a contar estos tres casos que terminan en el caso Mariani, que tienen que ver con las calles salvajes. Entonces, empiezo por el primero. José Adrián Cuevas. Tenía 44 años. Estaba casado, tenía una hija de 10 años. El 25 de agosto iba hacia Villa Santillán. Ahí estamos viendo la foto con su niño. Sábado a las 20 horas, se detiene a mitad de camino hacia Lomas de Tafí. Va a visitar a un amigo que tiene una agencia de quinelas. Se está por bajar del auto, le roban el celular y le pegan un tiro. Así como te lo cuento. Dos adolescentes que se escapan. El disparo es a través de la ventanilla. A través de la ventanilla. A través de la ventanilla. El tiro queda alojado en el hombro, daña la laringe, daña el pulmón, sobrevive José durante varios meses y en noviembre muere. Este es el primer caso. El segundo caso, sigamos la línea de los empleados del cable. Es este caso que es tremendo y que hay un video que lo dice todo. Claudia Adrián Sánchez, 28 años. También trabajaba en la empresa de cable de Tucumán. Casado, dos hijos, uno de dos años, uno de dos meses. En noviembre del 2018, es decir, unos meses después, lleva a la empleada doméstica, Ricardo, en su moto, una Honda Twister roja, hacia la parada del colectivo, para que ella, por una cuestión de seguridad, no se fuera sola. Claro, le alcanzó. Viene en la moto, lo vamos a ver ahora en el video, viene en la moto, circulando, una moto que no cuesta mucho, ahí la vas a ver. La moto le empieza a fallar, le empieza a fallar la moto, él va a parar en un momento, va a bajar de la moto y va a saber allá arriba que viene corriendo alguien de civil. El que viene corriendo es Víctor Hugo Cueso, de 27 años. Un policía federal, que estaba de licencia, en Salta, y que estaba en Tucumán, porque reside en Tucumán. Mirá lo que pasa. Hay una breve conversación, le pide los papeles de la moto, se los muestra al policía, y en un momento, se levanta la remera, ahora vamos a contar por qué, y hay un balazo. Le pega un balazo a sangre fría, le tira un tiro directamente al cuerpo, y lamentablemente, Claudio Adrián Sánchez va con coma inducido al hospital Padilla y muere el 15 de noviembre. Y vamos al último caso, que se dio hace poco nada más, que es el que tuvo novedades esta semana. Enzo Mariani, 52 años, el 18 de marzo, en la calle 9 de julio, al 2800, estaba junto a su compañero de trabajo adentro de la camioneta. Sí. Lo mismo, aparecen delincuentes, le golpean la ventanilla, ellos bajan la ventanilla, le roban los celulares, le dicen, dame plata, dame plata, dame plata, no se la dan, le pegan un balazo al pecho. Los tres son casos de inseguridad, dos clarísimos porque son robos, en momentos de robo. Y el otro es una actuación, por lo menos apresurada, por parte de un policía, ¿no? Por una persona que no cometió ningún delito. No cometió ningún delito, y estos casos, mirá las marchas que ha generado en Tucumán. Ah, mirá. Ha generado marchas en Tucumán, marchas multitudinarias, y lo que llama la atención es que los tres eran empleados de la empresa de cable. Sí. Y esta semana... ¿Pero que hay algún vínculo con eso? Es lo que va a tener que investigar la justicia. Es decir, por ahora parece que no, pero el caso de Enzo Mariani, esta semana... Esta semana, sí, acá vemos la marcha. Esta semana, se entregó un joven de 20 años, porque ya tenían detenido a uno de 18. Esto que estamos presentando aquí, en Buenos Aires, etc., ha tenido una gran repercusión en Tucumán, y mientras acá, esta semana, nosotros debatíamos el tema de la violencia de la calle, en Tucumán ya se venía hablando de la violencia de estos tres casos, que se dieron a agosto, noviembre y marzo, con lo que decía Ricardo, el patrón de la inseguridad de fondo y el desprecio por la vida total. Sí, absolutamente. Por eso, nosotros pudimos hablar, Ricardo, con nuestro corresponsal, con José Iniesta, que fue a visitar a la familia de Enzo Mariani, esta semana, en pleno desarrollo de las dos detenciones, y esto le decían a José. Él entró a trabajar a las 14 horas, su horario era hasta las 20 horas. Él trabaja en la compañía de circuitos sellados, que es una empresa de videocable de Tucumán, y alrededor de las 3 de la tarde, cuando terminaba de hacer un trabajo, junto con su compañero, estaban arriba de la camioneta emprendiendo para irse a otro lugar, y fueron asaltados por dos personas. Al compañero, él iba del lado de la acompañante en la camioneta, al compañero que iba manejando, lo apuntan con un revólver, entonces le entrega lo que tenía, que era el celular de la empresa, y esta persona, el asesino, se da vuelta y le da un tiro a mi esposo. Él no se resistió para nada, es lo que me cuenta su compañero, él no se resistió para nada, y bueno, y fríamente le dieron un disparo, y bueno, y terminó con la vida de él. Necesitamos que se descubra quiénes son esos asesinos, porque si ya son reincidentes, ya es porque otra vez hicieron lo mismo. No puede ser que haya otro asesinado, o no puede ser que exista otro en Somariani. Yo lo que exijo y pido es justicia para mi marido, que esto no quede impune. Entonces queremos que, bueno, estas personas ya no nos van a devolver, y no tienen ni idea del daño que han hecho a estas familias. Estamos destrozados todos, no somos tan solo nosotros cuatro, es toda la familia que está destrozada. ¿Usted cree en la justicia? ¿Cree que se va a hacer justicia? Tengo mis grandes dudas. Dejo, la justicia del hombre no sé si nos va a llegar, pero la justicia divina sí. En esa sí creo, pero en la justicia del hombre no. Por los casos que hemos visto acá en Tucumán de impunidad. Lo acaban de ver en la presentación y a mis espaldas. No nos olvidamos de ningún caso, de ningún caso. Empezamos con el de Blanca Susana Sola. Continuamos con estos tres que ocurrieron más cercanos en el tiempo, en el Tucumán, que nos hablaba Nacho. Y ahora vamos a este otro. Hace diez años que lo mataron y no hay ninguna novedad. ¿A mataron a quién? A Javier Pauluc. Vamos con Sebastián Domenech para que nos cuente. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Y cuando el eje es la impunidad, ¿no? Recordamos los casos porque, bueno, obviamente... No se resuelven. No se resuelven. Bueno, lo que ya sabemos, que no hay crimen perfecto y demás. Pero lo que pasa es que las malas investigaciones son porque son malos los investigadores o porque lo hacen a propósito. Ahí está el tema. Este es el caso de Javier Pauluc, que ocurrió hace diez años en Posadas. Pero en el centro de Posadas. Fijate, ya de entrada vamos a ver la foto. Esta es la imagen, esta es la escena del hecho, la escena del crimen. Acá apareció muerto. ¿En el auto? Sí, en el auto. Adentro del auto de su hermana, este gol en Catamarca y Buenos Aires, ahí en el centro de Posadas, fue encontrado a la tarde. Ahí están trabajando ya la noche. A la tarde fue encontrado asesinado de cuatro balazos por la espalda. Lo mataron desde adentro del auto. Es decir, que él o los asesinos estaban adentro del vehículo. Pero el que lo dispara estaba detrás de él. Estaba detrás. Cuatro balazos en la cabeza, uno de remate, un tiro de gracia en el pómulo, pero atravesaron el asiento y lo mataron. Murió en el acto. Pero claro, él había salido la noche anterior, en realidad, de su casa, de la casa de su familia, un ingeniero en sistemas, 35 años. A ver, había salido, le había dicho, esto marca que no tenía nada planificado a dónde iba a ir. Es decir, que los asesinos ni siquiera sabían dónde iba. A los sobrinos. Che, vamos a ir a tomar un helado. Cuando llega a la casa, los sobrinos no se habían preparado, no se habían bañado. Entonces decidió irse solo. Bueno, yo me voy igual. Me voy a la casa de Raúl, un amigo. Se llevaba muy bien con los pibes, después iba al otro día y iba a tomar el helado. Y entonces él se fue con el auto de su hermana, que en ese momento no estaba, con el gol. Y apareció horas después, esto fue a la noche cuando salió, al otro día, a las 5 de la tarde en este lugar, en el centro. Ah, mirá. Entonces, bueno, él, claro, no volvió. Pará, te aparece a las 5 de la tarde del día siguiente. A las 5 de la tarde en pleno centro de Posada. Y nadie se dio cuenta que había un tipo... Era un auto estacionado para cualquiera. Claro, bueno. Pero claro, todo esto lo activa la hermana, que dice, no llegó mi hermano. Obviamente, mi auto tampoco está. Descubrió que se había ido, porque se lo había dicho a sus hijos, se había ido con el auto. Siempre lo hacía, salió con el auto de la hermana. Y alguien le dice, anda a hacer la denuncia por el robo del auto. Porque lo vas a activar más esto, vas a activar la búsqueda, porque no te van a dar bolilla y van a decir que en realidad se fue y después vuelve. Entonces va la jefatura, le dice, no, tiene que ir a la jurisdicción, a la comisaría tercera. Bueno, va a la comisaría tercera, hace la denuncia, pasan las horas, pasan las horas, la hizo la mañana, a las cinco lo encontraron de esta manera. Como siempre. Pero lo peor qué, el robo descartado. Bueno, crimen pasional, más llamado crimen pasional, en aquella época lo decían y entonces era la pelea. Sí, una vieja expresión, sí. Claro, con la pareja de una novia que tenía que no era la novia, estaba una cosa confusa. Eso es una cosa, un invento. Un invento, además en este caso también la familia misma reconoce que tal vez era la teoría que ellos primero motorizaron de entrada, pero que después nada que ver. Detuvieron a uno liberado. Detuvieron a una gitana, Lola, que tenía el teléfono de la víctima, el aparato. Ah, sí, nada que ver. Después sí, lo tuvieron, pero es un encubrimiento y nada más, no tenía nada que ver con el crimen. Sí. El robo descartado, el entre comillas pasional descartado. Lola, la gitana, descartada. Bueno, entonces qué pasó con este hombre que evidentemente lo fueron a buscar, se metieron en su auto y atención, llama la atención que él estaba en el asiento de la acompañante, no iba a prestar jamás el volante, dice la familia. Ah, mirá. Entonces se le metieron por la fuerza, lo interceptaron. Lo hicieron correr. ¿Y por qué de entrada marcaba esto de que iba a tomar un helado, que al final no lo hizo? Porque los asesinos no sabían a dónde iba a ir, no había alguien que pudo haber dado el dato previo, che, mirá que me viene a buscar, lo tenemos, venía a buscar, lo interceptaron. Una cosa importantísima, ¿le robaron algo? No le robaron absolutamente nada, lo mataron. Lo que le quitaron fue la vida de una, de cuatro balazos. Entonces, claro, hipótesis, hipótesis. En el medio surge la gran hipótesis. Y en el medio también la inoperancia, no sabemos si porque son malos o porque es a propósito de la policía, de misiones, por lo menos de aquel momento. Sí, sí, aquello que intervieron en este caso. Y el juez que está investigando esta causa. Ahora, él trabajaba para una empresa que trabajaba para rentas de misiones. Rentas, terciarizaba la cuestión sistemas, informática, la base de datos, todo lo que tenía que ver con la información de rentas. Esta empresa, él era ingeniero en sistemas. Capo. No capo, pero la tenía muy clara. Entonces, en ese momento estaba a cargo de instalar un sistema, estaba a cargo de la base de datos, de registrar todo y mantener todo en orden y prolijamente, como antes no se hacía, en rentas. Sí. Parece que algo vio. ¡Ah! Parece que algo pesado vio por ese sistema que había instalado. Por ser tan bueno en su trabajo. Exactamente. Por ser tan bueno en su trabajo. Uno de esos días antes de su muerte le dijo, vos sabés que puse un sistema nuevo, la, 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 y a la familia. Eso después le llamó la atención y ahora cierra todo, porque habría visto algo y están investigando desde aquella época, es lo que está motorizando la familia, quiere seguir con esto. Sí, 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 sí. Vio algo que tiene que ver tal vez con lavado de dinero, con grandes empresas aportantes y demás, y de plata que no estaba blanqueada, y que él había hecho un reporte, no solo para sus jefes, sino también un reporte para la filial, o por lo menos los jefes de Buenos Aires, la central en Buenos Aires, de esa empresa, para la cual él trabajaba, que tresibilizaba la parte del sistema, como dijimos, de rentas. Y esta hipótesis surge recién ahora. Sí, en los últimos tiempos. Y cierra perfecto la madre de la víctima tratando de investigar, el padre de la víctima que murió en el medio de la investigación, la hermana Miriam, que es abogada, y que está tratando de hacer lo que puede. Fijate en este informe, en la palabra de la mamá de la víctima. Hace 10 años que le asesinaron a mi hijo. Es un día muy triste. Creo que eso no tiene palabras. La pérdida de un hijo. Y que se haya ido de esa manera. El 10 de abril había caído en el 2009 un Viernes Santo. Y él, por la noche, salió para dar una vueltita con el auto de su hermana. Se fue y no volvió más. Le encontraron en el auto de la hermana, recostado para atrás, al lado del acompañamiento. Ahí con la cara tapada, acostado, y según la autopsia tenía cuatro tiros por la espalda. Era ingeniero en informática. Según lo que yo sé, de que él, esa empresa, tenía contratos, así con otra empresa, creo que es con renta. Y yo pienso de que por ahí viene el asunto. ¿Quién manejó el auto en ese trayectorio? Porque él estaba en el asiento del acompañante, con la cara tapada. Y sé que habían llamado. Yo me fui a hablar con uno de los testigos. Porque a mí la justicia me decía de que esos testigos que llegaron, los primeros, que no vivían más ahí. Sí que vivían. Y me extraña que pasaron, creo que cuatro o cinco jueces y que no pasó nada. A los diez años hoy, ¿qué me queda? Tengo, ¿sabe qué? El corazón como parado y el alma como vivo, pero llorando. Porque no hay un día, Señor, que yo no lloro por mi hijo. ¿Me la pones, por favor, atrás? ¿La pones atrás? Ahí está. Una de las actrices más bellas y talentosas de Hollywood. Nada menos que Natalia Nikolaevna Zakarenko. ¡Eh! Se volvió loco. ¿Sí es Natalia Good? Sí, Natalia Good después. Pero nació de familia rusa. Lindísima actriz. Es muy talentosa. A los 16 años, bueno, nada. Se cuenta que ella tuvo un afer con un director de cine de 43 años, con Nicolás Rey. Tal vez le dio cierto impulso a su carrera, pero era una actriz talentosísima. Tanto que participó de clásicos del cine internacional. Participó de Esplendor en la Hierba. Participó de West Side Story. Participó de Rebelde sin Causa con su amigo James Dean. Bueno, una de las mejores actrices de Hollywood. Y de las más bonitas, como usted está viendo. La hermosa mujer. Estaba casada con Robert Wagner. Robert Wagner, usted se lo va a acordar a Robert Wagner por la serie Ladrón sin Destino. Por la serie Ladrón sin Destino. Ahí lo vemos a la pareja. Ustedes saben que se casaron dos veces. Se casaron en el fin de la década de 50. Se divorciaron. Él se casó a su vez con otra mujer. Volvieron a reunirse. Se volvieron a casar. Estaban casados en segundas, por segunda vez, en segundas nupcias entre ellos, por decirlo de alguna manera. En realidad, era la tercera para él. ¿Cuándo ocurre lo que ocurre? Resulta ser que Christopher Walken, otro gran actor de Hollywood, vivo, todavía vive. Bueno, Wagner también vive. Lo que pasa es que Wagner tiene, bueno, lo que pasa, tiene cerca de 90 años, 89 años, ahora en la actualidad. Christopher Walken era amigo de la pareja. Y era muy amigo de ella, de Natalie Wood. De hecho, hacia el año 81, filmaron Natalie Wood con Christopher Walken una película malísima llamada Brainstorm. Malísima la película, una porquería fenomenal. Claro, la relación que tenía Christopher Walken con Natalie Wood era como de una especie de romance intelectual. ¿Qué significa romance intelectual? Ahí la estamos viendo con Christopher Walken. ¿Qué significa romance intelectual? Que él la llevaba de las narices. Ella sentía admiración por la personalidad, y Christopher Walken en su nombre, de una gran personalidad, muy inteligente, por otro lado. Bueno, en fin, divertido, rápido, qué sé yo, pícaro. Ella la sentía atraída por la personalidad de Christopher Walken. Y bueno, cuando terminaron de filmar Brainstorm, que por otra parte, ¿cómo la hicieron Brainstorm? Christopher Walken convenció a Natalie Wood que ya era una estrella estaba en la constelación de estrella de Hollywood, de divas, la convenció de filmar la película Borrachos. Se agarraban unos pedos bárbaros y se iban a filmar. Y filmaba, y así salió la película. Es malísimo, es una cosa espantosa. Bueno, terminó la filmación y se fueron al yate de ella, de Natalie y de Robert Wagner, del matrimonio, se fueron a festejar. ¿Con quién? Con Christopher Walken. Fueron Christopher Walken, Natalie y su marido Robert Wagner. Se van a seguir de farra en el yate y ahí Robert Wagner, un poco por el alcohol, un poco porque ya no se lo bancaba más a Natalie Wood y todas las condescendencias que le hacía a Christopher Walken, Robert Wagner empezaron a discutir, a discutir en el dormitorio, en el dormitorio que tenía, en el camarote principal que tenía el yate. Empezaron a discutir, una discusión muy violenta, hubo insultos, hubo empujones, atención, los gritos eran fenomenales, el capitán del barco ya no sabía qué hacer si ponerse algodones en los oídos, el capitán del barco ni se metía. Bueno, Dennis le llamaba al capitán del barco. Bueno, el asunto es que en un momento determinado Robert Wagner agarra una botella, la rompe y va hacia donde estaba, sale de su camarote, va hacia donde estaba Christopher Walken y lo amenaza con la botella partida diciéndole que querés tener sexo con mi mujer, atorrante, que esto y lo otro. El otro tenía un pedo que no veía nada, a lo sumo hizo así como diciendo tomátela, pero Wagner estaba como enfurecido en ese momento vuelve al camarote y Natalie Gunn no estaba. La buscan, la busca, sale, ella no estaba. Entonces, enseguida, enseguida, surgió, se cayó al agua. Es lo que cuenta su marido. Se cayó al agua. Entonces, le da aviso al capitán, le dice al capitán, che, Dennis, parece que Natalie se cayó al agua, pero así como se lo estoy diciendo yo a usted. Entonces, el capitán le dice, enciendo las luces, prende, enciendo las luces, los focos para buscarla. No, dejá, 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 no busqué nada, no busqué nada. A todo esto, va a donde estaba Christopher Walken, el coprotagonista de la película, vendría a ser el hombre de la discordia y le dice, vos te callás la boca y decís lo que yo digo. Le dice Robert Wagner, el marido de Natalie Wood, a Christopher Walken, vos te callás la boca y decís lo que yo te digo. ¿Y qué yo no quería decir? El otro tenía una esgornia que no se podía más. Bueno, podía repetir cualquier cosa. El asunto es que tardó cinco horas en dar aviso a los guardacostas de que su mujer había desaparecido del yate y que lo más probable es que hubiese caído al agua. Entonces le preguntaron los guardacostas a Robert Wagner, escúchenme una cosa, ¿por qué tardó cinco horas en darnos aviso? Ah, no, porque ella es así, ella es así. Usted fíjese, la lancha Zodiac está desprendida, vaya a saber por dónde anda, no la encontramos, se desprendió del buque, a lo mejor ella se fue con la lancha a alguna de las fiestas en otros yates que hay por acá porque ella es una mujer de esas, ¿vio? Así le dijo el marido de Natalie Wood, es una mujer de esas que le gusta andar de fiesta en fiesta que esto que lo otro. Al día siguiente encuentran el cuerpo de Natalie Wood cerca de la isla Santa Catalina en Los Ángeles cerca de Los Ángeles en California la encuentran había muerto ahogada conservaba apenas una remerita o una cosita que tenía la noche la noche anterior y la policía va a interrogar a Christopher Walken va a interrogar a Dennis el capitán del barco y los dos dicen lo mismo lo mismo que dice que dijo el marido Robert Wagner no, lo que pasa que ellos discutieron que se yo pero ella de repente no se la vio más tal vez haya querido subirse a la lanchita a la Zodiac y se cayó al agua y bueno después la corriente la llevó un kilómetro para allá se cerró el caso como accidente pero había algunas cosas raras en este caso por ejemplo Natalie Wood le tenía miedo al agua una persona que le tiene miedo al agua va a salir de su propio yate va a tratar de agarrar los cabos que sujetan a la lancha y subirse a la lancha para ir una mujer que le tiene miedo al agua que no sabe nadar raro de noche borracha raro hubo otra cosa que pasó desapercibida en su momento pero ahora no tenía moretones Natalie Wood tenía moretones en los brazos tenía un corte en el cuello y tenía rasguños en la cara usted me dice bueno habrá chocado contra alguna roca no 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 primero se determinó que era de una data anterior a la que se supone ella cayó al agua una data anterior cayó al agua eso de la medianoche primera hora de la mañana anterior y segundo golpear contra las piedras no provoca ni el corte en el cuello que parecía provocado por otro los magullones magullones de agarraduras en los brazos y el tipo el tipo de arañazo que tenía en la cara arañazo entiende arañazo lo dejaron pasar pasó el tiempo Natalie Wood quedó como la gran estrella de Hollywood sus películas se siguieron viendo clásicos del cine hasta que hace muy poco en el año 2011 y después en el año 2012 y después en el año 2013 la hermana de Natalie Wood Lana y el capitán del barco Dennis fueron a la policía y dijeron nosotros sabemos que Natalie Wood no se cayó del barco por un accidente del yate por un accidente la mató su marido Robert Wagner en esa discusión no se la bancó y la tiró al agua ¿qué prueba tiene usted de eso? el capitán del barco Dennis dijo él me vino a amenazar para que no diga nada y lo acompañe con su versión falsa de que pelearon y de golpe ella desapareció el cierre de la historia de esta historia de decisión es el título del libro que escribió Dennis el capitán del yate donde la tiraron al agua a Natalie Wood el título es Adiós Natalie Adiós Esplendor bien amigos esta fue la historia de decisión del día de hoy ¿por dónde empezamos? vamos por allá te voy a pegar primero a ver ah estabas atento que te tiró de las patas ¿quién te tiró de las patas? una partera ¿quién fue? bueno amigos hacemos una pausa en cámara de crimen bien ya volvemos bien amigos queríamos hacer un comentario con relación a una organización criminal que operó en Argentina hace más de 100 años las suimigdal que eran rufianes alcahuetes proxenetas de origen judío que vinieron al país y traían engañadas a jovencitas de Polonia para aquí prostituirlas les quiero decir que en el cementerio de Avillaneda están enterrados estos rufianes pero en un sector del cementerio de Avillaneda en un sector apartado y muy pequeño del cementerio de Avillaneda el resto del lugar de ese cementerio está ocupado por los restos de personas que en vida fueron honestas que fueron decentes que no tienen nada que ver con ese pequeñísimo sector que tiene el cementerio de Avillaneda así que la mayoría todos los que están allí casi todos los que están allí valga o vale nuestro respeto a su memoria y también nuestro reconocimiento a sus familias que sirve también como desagravio porque insisto el sector de los rufianes judíos ocupa un mínimo sector abandonado en un rincón cerca de un muro o en un muro que no tiene nada que ver con el resto del cementerio ocupado por personas que fueron en vida honestas y decentes valga entonces el si esto sirve como desagravio para la familia de todos los demás de las demás personas que están enterradas allí bueno vamos a concluir cámara del crimen con el dibujo de Miguel bueno acá está Ricardo esto lo de Natalie Natalie bueno mirá en el momento que se supone que el caso se cerró como accidente no podemos decir no podemos poner acá una persona que la está empujando pero queda en la conciencia de Robert Wagner de su marido exacto queda en la conciencia es verdad bueno bueno Ricardo hacete velo hacemos así como no ahora voy ahora voy amigo que historia me gustó la de Natalie no me tengas preocupado no 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 bueno señores si veíamos para una semana arriba de Archie no 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 Gracias por ver el video.